Aquí estamos ubicados, miren lo que es la escenografía, como si alguien hubiese pintado, alguien hubiese armado especialmente, pero esto es natural, esto es la Argentina, aquí estamos. Junto a Marcos, Marcos López que nos va a contar un poco cómo es la historia, cómo es este trabajo, qué es lo que hace la estancia, cómo es la historia de esta estancia. La historia de la estancia es bastante antigua, la estancia Alice era de 5.000 hectáreas originalmente, la compró un español que era García Abraña, que tuvo uno de los primeros paradores acá en el río Sentinela, muy cerquita. Su hija mayor fallece muy joven en Buenos Aires y entonces le pone el nombre de Alice a lo que es la estancia. Después, épocas posteriores, digamos, se vendió otro dueño que seguía trabajando la parte agropecuaria y hace 18 años se cindió una parte de lo que era estancia Alice, que son 260 hectáreas y se empezó a trabajar con lo que es la parte de turismo, en este lugar específicamente. ¿Cómo lo toma el turismo? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo ve el lugar? ¿Cuándo ve las ovejas? ¿El trabajo que hacen? En realidad la primera impresión es la inmensidad, lo que le llama la atención. Acá hay que aclarar que tenemos la mayoría de público, lamentablemente hoy por hoy es extranjero, el 95% te diría. Entonces lo primero que le llama la atención es la gran inmensidad, el silencio, la falta de ruido, de luces y demás. Maravilloso, claro. No lo pueden creer, no lo pueden creer. Pensá que en España, Francia, Inglaterra, ya no quedan lugares donde no veas una luz acerca de tu casa, aunque sean lugares de campaña. ¿Juguito? Y después nosotros... Sí, Diego. Perdón, perdón que interrumpa, pero justo venía a colación de esto que están hablando. El lugar es espectacular, se ve, es una escenografía única realmente y hablaban de los silencios. Sin duda es maravilloso, pero debe tener algo difícil o más duro. ¿Qué es lo más duro de vivir por allí? Mirá, lo más duro es la distancia. Estamos a 3.200 kilómetros de Buenos Aires, a 300 kilómetros de Río Gallegos, que es la primera ciudad importante que tenés cercana. Entonces, más allá de que existe el avión, son dos horas y media y demás, es un lugar que con auto, si tenés que salir a algún lugar urbano de importancia, y más en invierno, que realmente el clima es muy riguroso, se hace complicado. Yo te diría que es eso, y después el rigor de clima, pero bueno, el rigor de clima y en otros lugares también. Y vos dividís la etapa, estás un tiempo acá y un tiempo en Buenos Aires. Cuando venís acá, ¿es como que te relajás? Bueno, no, yo tengo que manejar todo este lío. Nosotros hacemos una excursión de estancia, que básicamente es una inducción para la gente que llega, para que entiendan por qué estas dimensiones, cómo se trabaja con la oveja, qué es la esquila, cuánto vale la lana, todo el proceso de producción de la lana y demás. Después está la parte gastronómica de un restaurante, donde les gustan lo que es la marca internacional Cordero Patagónico. Hay un show de tango, folclore, digamos, es bastante completo. Eso es lo que es una actividad de mediodía. Y una hostería también aquí. Exactamente. Y después tenemos una hostería de campo de 16 habitaciones, que es un placer, porque tienen esta misma vista los huéspedes. Le damos mucho interés también a todo lo que es el tema de actividad equina, y damos todo lo que es cabalgatas, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces es un gran tema de logística, ¿no? Pensá que acá viven 22 personas que viven acá en la estancia. Permanentes. ¿Juguito? Un gran hermano. Sí, un gran hermano, me imagino lo que debe ser. Sí, Diego. Vaya reservando algún lugar, porque estamos para participar de ese gran hermano. Quería preguntarle cómo es el tema de la vida social en ese lugar tan espectacular. ¿Cómo son las relaciones humanas? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es el día a día? Pueblo chico, infierno grande, como dicen. Claro. Calafate sigue siendo una ciudad de, hoy por hoy es una ciudad de 20, 22 mil habitantes. A mí, yo tengo la ventaja de que comparto, digamos, los dos grandes vínculos, lo que es la parte agropecuaria y el campo, porque también nos dedicamos a eso, y después lo que es en el área de turismo, que tenés otro vínculo. Pero es interesante, que más que nada pasa por reuniones, juntarse a comer, de partir algo en dos ambientes distintos. O sea, lo que pasa por turismo en general pasa por el pueblo, por actividades en el pueblo, y después, bueno, yo tengo la otra parte, que junto con gente de otras estancias, amigas, vecinos y demás, a conversar del negocio, ver qué estamos haciendo, divertirnos. Me decías, Marcos, hace un rato, que por ahí algunas cosas aquí en Calafate son más caras, que en el sur, lamentablemente son más caras que en otro lugar del país, y que ustedes, para lo que veo, es que, por ejemplo, tratan de producir ustedes mismos. Tienen una huerta orgánica muy grande y muy linda. Sí, a ver, lamentablemente por rigores de clima no te alcanza lo que es la producción de la huerta. Tenemos dos huertas, en realidad, orgánicas, para lo que es el abastecimiento de todo el público. Nosotros recibimos alrededor de 10.000 personas para lo que es la excursión, por temporada, estos siete meses al año, y bueno, en la hostería se trabaja con 16 habitaciones. Pero, sí, tenés un costo de flete muy alto. Entonces, yo te hablaba de la diferencia con lo que es el norte del país, o en centros que son de mayor producción. La realidad es que yo, un fardo de pasto acá, se paga 50 pesos contra 20 pesos que cuesta en Buenos Aires. Bueno, pero, por ejemplo, en cuanto a la huerta, lo que tratan es de la que se puede producir ustedes. Sí, por dos razones. Una, por costos, y otra cosa, porque no hay nada más rico que cortar, que cortar, digamos, las cosas en la huerta y llevártelas a tu mesa, que es la posibilidad que tiene el huésped, que se queda acá, viene, puede elegir su lechuga o lo que va a comer, y después lo come en la mesa en la hostería. Mirá, los que te van a comer los talones son tu equipo, que lo tenés atrás. Todos estos son, este es parte de tu equipo. ¿Ellos quiénes son? ¿Qué podemos decir de ellos? Son los que forman parte del gran hermano acá en Calafate. No le digan todo que está todo bien. No, en realidad terminás siendo una familia, en serio, la realidad es que hay parte de la gente que se ha fidelizado a través de las temporadas, otros que están una temporada y se van a otros destinos o a hacer otra cosa. Pero siempre trabajamos con gente piola, digamos, muy humanamente. Y también es bueno este lugar para hacer escuela, porque ves un poco todo. Ves campo, ves la parte de gastronomía, restaurante, hotelería, con lo cual... Hay que venir aquí entonces para saber lo que se siente. Dejame que pase un cachito por acá porque le quiero preguntar a los chicos y a las chicas, ¿cómo es vivir acá? Ah, mentira. Me puse una cara y dices, vamos a arrancar entonces. No, nos gusta vivir acá. Primero te tiene que gustar vivir en el campo y bueno, es lidiar todos los días con lo que es el trabajo y la convivencia en el mismo lugar, pero la verdad que todos los días es un aprendizaje. Durante todo el día trabajan, a la noche se aburren, juegan a las cartas, ¿qué hacen? Un poquito de todo. Un poquito de... No, claro, un poquito de todo incluye, se aburren también. Yo quería preguntarle a ellos que son jóvenes, ¿cómo es vivir? Somos todos. Un poquito de todo, hasta el extremo que ellos dos son pareja, por ejemplo. Ahí está. Son casados, matrimonios. Sí, pero ya viene de antes, ¿no? Se conocieron acá. No, no, no. Ah, bueno. Sí, está bien. Bueno, aquí estamos con todo el grupo de trabajo, con Marcos, gracias por atendernos también y tan cómodamente y tan cálidamente. Nos vamos con ustedes a Buenos Aires. Diego, regresamos cuando lo dispongan. Aquí estamos, haciéndoles compañía. Miren lo que es este lugar. Esto es la Argentina, mis amigos. Esto es Vivo en Argentina. Aquí estamos. Cuando quieran regresamos.